Corazón Corazón Te dije Más de una vez No, 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 te dije A ti me besó Recuerda Yo te voy a vivir Dame un tiempo más Al tiempo Corazón Y tu poco hoy Me vuelves a ser Otra vida Otra vida Otra vida Me vuelves a ser Corazón 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 Román Que todo esté en amor Y después Lloras 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 Corazón Román Que siempre te entre Aunque no te quiera Aunque no te quiera Corazón Cveto Amandigo Tengo amandigo En lo que me amará Pisar en tierra Siempre te invitarás Cveto Amandigo Cveto Amandigo Lo que me amará Que siempre te enamorará Que siempre Te enamorará Cveto Amandigo Corazón y tu fórmula ¿Qué me quieres hacer? Oh, caridad, tener más Dime cuántas van Son la maté Corazón, corazón, corazón Corazón, no mal Que tú no te enamor Que sueles, lloras, lloras, lloras Corazón, no mal Que siempre te entre Aunque no te quieran Aunque no te quieran Corazón, no maldito Lo que te haré Pizar tierra Siempre te enamorarás Nunca perderemos Aunque sobras Siempre te enamorarás Lloras Lloras Muchísimas gracias Muchísimas gracias